Pregunta respecto del trabajo que habéis de entregar. Miren, yo el lunes tengo que tener terminado un documento que tengo que enviar a UTP, donde tengo que poner quién envió y quién no envió sus respectivos trabajos. Por lo tanto, el plazo del trabajo, que si bien tengo entendido, era hoy día, que es jueves 2 de julio, el plazo se va a extender hasta el día domingo a las 7 de la tarde. Yo hasta las 7 de la tarde del día domingo voy a recibir los trabajos. Los trabajos, tanto el mapa histórico como el ensayo iconográfico que ustedes saben que consiste en hacer una recopilación de imágenes de la Guerra Fría. Voy a responderte al tiro la pregunta, te voy a pedir que me la hagas por aquí verbalmente, porque la verdad es que no he revisado todos los correos que me han llegado. Yo he estado preparando clases y revisando documentos para, bueno, planificar, porque los profesores teníamos que tener las planificaciones esta semana. Así que estuve en eso principalmente. Y de eso quisiera hablarles también. Ya voy a responder al tiro. Esteban, házeme la pregunta por aquí, por favor. Ya, es que el tipo, yo creo que el de Corea del Norte, el tipo se lo envió tarde, po. Y a ver si el tipo lo vio, tipo, ¿por qué? Por e-mail. Mira, si tú me lo mandaste el correo seguramente está ahí, ya. Como te digo, no he revisado todos los correos que me han llegado, pero si tú me lo enviaste ya está ahí, po. ¿Ya? Sí. Esto era del mapa histórico, ¿cierto? Sí. Ya, sí, no hay problema. Yo he revisado algunos, más no todos, ¿ya? Igual hay bastante pocos del curso que me han llegado. Ya. La clase de hoy día es para que hablemos sobre la forma que vamos a tener de trabajar en el módulo 3, ¿ya? Tengo muchas reflexiones que hacer, así que quiero que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna reflexión, por favor me la haga llegar, porque nosotros los profesores necesitamos las críticas, ¿ya? Las críticas, las críticas, las críticas que se llaman constructivas, ¿ya? Profesor, yo pienso que usted podría hacerlo así o asá, de esta manera, o de esta otra manera, ¿ya? Un poco explicándoles cómo ha sido todo este año, ha sido bastante, ya saben ustedes, bastante convulso, y hemos tenido que avanzar bastante rápido, ¿ya? Yo, revisando, revisando, digamos, el texto de estudio del estudiante, me doy cuenta que hay muchas cosas que no hemos visto, ¿ya? Y es evidente que no hemos visto muchas cosas porque en vez de que tuviéramos clase dos veces a la semana, tenemos una por este medio, etcétera, entonces, yo les quiero hacer una reflexión, ¿ya? Y también es una petición. Ustedes están en segundo medio, están en lo que se llama la mitad de la mitad, ¿ya? De la carrera o camino hacia la posibilidad de que ustedes puedan proseguir, o no, en el futuro estudios llamados universitarios, ¿ya? No sabemos cómo van a ser las pruebas de ingreso de aquí a lo que ustedes salgan, ¿ok? Pero lo que sí es necesario que sepan es que ustedes tienen que fortalecerse en el ámbito de las humanidades, y específicamente en historia, tienen que fortalecerse en dos ámbitos. A mí parece ser uno más importante que el otro, pero los dos igualmente importantes. Un ámbito es sus habilidades, la capacidad que tienen para leer y entender, ¿ya? Estoy terminando de leer un libro que se llama Historia del siglo XX chileno, ¿ya? Y ahí hay una información que dice que una información que salió por el año 2000, hace 20 años atrás, ¿ya? que cuenta y dice que la capacidad de los chilenos en general para entender lo que se lee es muy baja en comparación a otros países, ya, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Finlandia, todos esos países que nos ponen como ejemplo. Si nos comparamos con ellos, obviamente estamos muy mal. El tema es que la economía está cambiando muy rápido, sobre todo en el último tiempo, y para el futuro se van a necesitar habilidades específicas que ustedes tienen que potenciar, ¿ya? Y una de esas habilidades consiste en que sean capaces de entender lo que leen, de hacer reflexiones analíticas entre diferente información, y que, por lo tanto, tengan la capacidad de exponer sus pensamientos, ya sea cuando hablan, ya sea cuando escriben, ¿ya? siempre se dice que uno escribe como habla, ¿ya? Y uno mejora el hablar al leer libros y apropiarse de palabras que no conoce. Por lo tanto, cada vez que ustedes se den al proceso de aprender, de estudiar historia, ustedes tienen que acompañarse siempre de un buen diccionario, ¿ya? Si están conectados a internet, bueno, conectarse ahí a un buen diccionario, por ejemplo, el de la RAE, el de la Real Academia Española, un diccionario que les entregue información, tal como, por ejemplo, la etimología, de dónde vienen las palabras, ¿ya? Porque cuando uno se adentra lingüísticamente en otro idioma, la capacidad que uno tiene para aprender se amplía. Misma cosa ocurre cuando uno, por ejemplo, toca un instrumento, ¿ya? Está demostrado científicamente que al tocar un instrumento se hacen relaciones, uniones en el cerebro que no se realizan de ninguna otra manera salvo cuando uno toca un instrumento. Razón por la cual todas las personas deberíamos tocar uno o dos instrumentos, ¿ya? Lo que les quiero decir es que este año ustedes lo tienen que ver como una oportunidad de poder aprender, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ponerse a aprender inglés o francés o ruso o alemán o chino, ¿ya? O ponerse a aprender un instrumento o ponerse la tarea de leer más, ¿ya? Porque también está demostrado que nuestra exposición a la luminosidad de las pantallas de computador y de teléfono afectan nuestra cognitividad, ¿ya? lo cual es alarmante porque cada vez más vamos a estar cada vez más pegados a a los computadores, ¿ya? Y ha sido así todo este tiempo digamos para ustedes y para para nosotros los profesores también. Lo que les quiero decir para terminar es que ustedes tienen que aprovechar este tiempo como una oportunidad para acercarse a reflexionar qué habilidades quieren desarrollar en el futuro para reflexionar qué quieren hacer por el universo, por el mundo, por su comunidad, por su familia, por ustedes mismos una vez que salgan del colegio para que ustedes vayan como concentrando sus esfuerzos hacia una meta, ¿ya? Es bueno tener sueños y metas en la vida, ¿ya? Es muy positivo porque otorga una esperanza que uno va hacia algún lugar, ¿ya? Y ya solamente el 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 caminar hacia un lugar ya a uno le da una satisfacción de vida, ¿ya? Por lo tanto este tiempo tienen que tomarlo con esa esperanza, con esa óptica, ¿ya? Pasando ya al ramo en específico, yo sé que más largo, es que ustedes tienen que saber que nosotros, ustedes por cultura general, tienen que apropiarse de su texto de estudio de historia y empezar a leerlo más allá de lo que yo les pida, ¿ok? Es decir, abrirlo y darse cuenta que hay muchas cosas que es bueno que sepan en relación a que no sepan, ¿ya? Es mejor que las sepan. El modo de que nosotros, el modo de cómo nosotros hemos expuesto los aprendizajes referentes a segundo medio ha sido un tanto un tanto según una autocrítica que tengo yo en estos momentos ha sido un tanto ¿cómo se llama? carente, digamos, de de que ustedes ha sido insuficiente, ¿ya? Ustedes en estos momentos están aprendiendo mucho menos historia de lo que debieran estar aprendiendo, ¿ya? Y eso ha sido así por las circunstancias, ¿ya? Y porque se ha hecho difícil también. Se ha hecho difícil traspasar, si ustedes ven todo lo que significa el texto de estudio, traspasar todo ese conocimiento en una lección online o pocas actividades que hay que realizar. Por lo tanto, yo les pido que ustedes se adentren en el texto de estudio y lo vayan leyendo más allá de que vaya a ser evaluado o no, ¿ya? Véanlo como una tarea personal de que les va a servir en el caso de que sigan cursos humanísticos y si hay una prueba de selección por ejemplo de historia, todo lo que está en el texto de estudio lo deberán saber, ¿ya? Por lo tanto, si el profesor no les dice que lean de la página tal a la página tanto, ustedes igual lean, igual estudien, ¿ya? Eso se llama aprender a aprender todo el ámbito de la metacognición que es lo lo más importante que ustedes pueden hacer ahora, más allá de memorizar cualquier cosa de cualquier ramo, ustedes en estos momentos tienen que aprender cómo aprender. Tienen que aprender a buscar buenas páginas de información, ¿ya? Saber seleccionar la información porque esa es la habilidad que hoy día está en alza, ¿ya? Y que ustedes tienen que tener claro eso. Ok. El módulo 3, ¿ya? que corresponde al mes de julio y con el cual se termina nuestro primer semestre tiene que ver con lo que pasó en Chile durante el periodo que hemos visto de la Guerra Fría, ¿ya? Sin embargo, no son las mismas fechas, ¿ok? Habíamos visto de que la Guerra Fría va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el derrumbe de los socialismos reales, ¿ya? Por el año 1989. Nosotros, en este módulo 3, ¿ok? Vamos a comprender, ¿ya? los conflictos, contradicciones y cambios que hubo en Chile desde desde llamémosle desde los gobiernos radicales, ¿ya? ¿Qué transcurrieron entre los años 38 y 52 del siglo XX, 1938-1952, hasta el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Cuando volvamos del breve receso de vacaciones, que no se llaman vacaciones, vamos a ver la historia de Chile, el gobierno de Allende y la dictadura militar, un tema muy controversial, ¿ya? Sin embargo, muchas de las explicaciones de ese tema controversial están en lo que nosotros tenemos que ver ahora, ¿ok? Que es Chile en la Guerra Fría. Entonces, toda la especificidad de lo que voy a hablar ahora, lo voy a dar en la próxima clase. Solamente le estoy presentando cómo vamos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, el módulo test lleva por nombre Chile en la época de la Guerra Fría. Época de profundos cambios sociales y políticos, ¿ya? Chile en la Guerra Fría, época de profundos cambios sociales y políticos, ¿ya? Para entender lo que ocurre en este periodo de Chile en la Guerra Fría, nosotros tenemos que saber qué ocurrió en la primera mitad del siglo XX, cosa que no hicimos, salvo una tarea que yo les di en la unidad 1, en la lección 4, les dio una tarea muy así, muy así sucinta que era ¿qué es la cuestión social? Le hice una pregunta del señor Alessandri y le hice una pregunta de la matanza de la Escuela de Santa María. ¿Ya? En resumidas cuentas, hay muchas cosas que no hemos visto y hay muchas cosas que tenemos que aprender. Por lo tanto, este módulo 3 tiene harto contenido histórico, pero va a depender de ustedes que se apropien de ese contenido histórico que está en el texto de estudio y que principalmente lo que no vimos y que va a estar como un poco no por pasado sino que ustedes van a verse en la obligación de ojear y ir al índice del libro ¿ya? Los que tienen el texto de estudio a mano, por favor, acompáñenme y vayan ahora al índice y vayan a la unidad 2 del libro, del texto ¿ya? Entre la página 78 y la página 120 hay 42 hermosas páginas que no estudiamos salvo las personas que lo abrieron para realizar esa tarea que yo di. Son 42 hermosas páginas ya de Chile en la primera mitad del siglo XX. Este módulo 3 parte en Chile hacia la mitad del siglo XX es decir, la Guerra Fría ¿cierto? Ok, por lo tanto atención acá nosotros vamos a tener clases el jueves 9 y el próximo jueves luego viene el jueves 16 de julio que es la efectividad de la Virgen del Carmen y no hay clases y luego tenemos las clases del 23 del 30 y del 6 ¿ok? La próxima clase perdón la próxima clase es la próxima clase el jueves próximo que es jueves 9 yo voy a hacer un video una clase grabada donde voy a hacer una exposición y un repaso de Chile en el siglo XX lo que no vimos básicamente esas 42 páginas que les estoy hablando de el libro en el libro se llama Unidad 2 Chile en la primera mitad del siglo XX yo voy a tratar de resumirlo en una exposición muy sucinta que va a ser una clase grabada ¿ok? luego a continuación vamos a tener tres clases online ¿ya? que van a ser el jueves 23 el 30 y el 6 de agosto y esas clases van a ser a esta hora ¿ya? a las 10 de la mañana van a tener una duración de una hora estas clases online obviamente se va a pasar lista y esa lista va a tener ahí un correlato con el sistema de evaluación que se está pensando desde UTP ¿ok? en esas clases online nosotros vamos a discutir en vivo sobre lo específico de este módulo 3 que es Chile en la Guerra Fría que se corresponde con las páginas del texto del libro con la lección 2 de la unidad 3 y eso es las hermosas páginas que van desde la 154 a la página 173 ¿ok? eso es el marco de extensión del módulo 3 en relación al texto de estudio ¿ya? el 23 el jueves 23 vamos a hablar sobre los problemas de la sociedad chilena el jueves 30 vamos a hablar sobre los cambios políticos en el periodo desde la década del 50 al 70 y los nuevos actores sociales ¿ya? y por último el jueves 6 de agosto vamos a hablar sobre las llamadas reformas estructurales y los llamados proyectos excluyentes elector mediano reciente de Chile que son teorías históricas que explican entre comillas ya lo que ocurrió después la dictadura militar ¿qué evidencia voy a tener yo en relación a si ustedes han trabajado o aprendido como yo voy a evaluar el módulo el módulo 3 yo lo voy a evaluar a través de un ensayo histórico y una línea de tiempo ¿ya? que la línea de tiempo va a ser utilitaria referencial para que se logren ubicar en todo esto que estamos hablando ¿ya? por lo tanto a través de este módulo 3 vamos a lograr resolver todo este marco temporal que les acabo de hablar y vamos a desarrollar dos habilidades de la historia la primera bastante básica ¿cierto? ordenar los eventos en una línea de tiempo ¿ya? y la segunda ya más desarrollada más evolucionada que va a consistir en el ensayo histórico ¿ya? acerca de el ensayo histórico les voy a dar por menores cuando les mande el video de la clase grabada del próximo jueves ¿ya? ya estamos en el tiempo vamos a desconectarnos porque la clase duraba 30 minutos y yo ahora a las 11 tengo otra clase y consiste en justicia ¿cierto? en que cumplamos los horarios y sea una clase de 30 minutos y no una clase de una hora ¿cierto? pero eso el próximo jueves yo les voy a hablar sobre el ensayo histórico que es una herramienta una habilidad que ustedes tienen de pensamiento histórico y que ustedes tienen que desarrollar ahí voy a explicar todos los los detalles ¿ya? ahora voy a dejar solamente dibujado bosquejado que el ensayo histórico va a consistir en que ustedes elijan un tema o dos temas ¿ya? de esta historia que vamos a estar hablando y que ya he consignado en las páginas del libro van a elegir un tema van a desarrollar una pregunta histórica y la van a desarrollar la van a intentar resolver en función de cómo se hacen y se escriben los ensayos históricos ¿ya? yo les quiero hacer una pregunta están en segundo medio me puede responder cualquiera antes en historia ¿ustedes han hecho ensayos históricos? yo no lo sé tengo que saber eso ¿alguien me puede responder? porfis en historia creo que nunca hemos hecho una cuestión así ya ¿y en otro ramo? filosofía el lenguaje ensayo creo que hemos hecho el lenguaje pero no estoy segura y ahora también tenemos que hacer un lenguaje sí eso está súper bien porque yo no sabía eso ok pero va a ser muy positivo que hagan un ensayo en lenguaje y uno en historia porque van a reforzar esa habilidad y créanme que es bueno que sepan cómo hacer ensayos históricos o sea ensayos en general porque es una manera de desarrollar el pensamiento y en la universidad las personas que tengan la oportunidad el derecho o el privilegio ¿cierto? eso es son esas tres cosas a la vez de acceder a la educación superior les van a dar duro y parejo con los ensayos ¿ya? es algo que se utiliza mucho y toda la formalidad que hay alrededor de eso ¿ya? ustedes en el ensayo histórico van a elegir un tema de la historia que estamos viendo van a levantar una pregunta histórica y la van a intentar resolver en función de cómo se desarrolla el ensayo histórico todo eso lo voy a explicar más detenidamente en la clase grabada que voy a enviar ¿ya? que en estos momentos estoy pensando en enviarla o sea grabarla por partes porque así se me va a hacer más fácil a mí subirla después recuerden también quiero decir que en este módulo vamos a trabajar más con LIRME ¿ya? yo lo he ocupado bastante poco y ahora lo voy a ocupar mucho más ya yo estoy hasta aquí por ahora si alguien tiene alguna duda por favor me la haga que me la realice y yo hacia la tarde voy a comenzar a revisar los trabajos que me han enviado en este curso ¿ya? por lo tanto igual voy a voy a hacer comentarios y críticas si es que veo que deben mejorar algo ¿ya? para que igual estén atentos con eso y se abran a la posibilidad de que siempre todo es perfectible todo es mejorable ya sea si yo les digo mire acá le falta a ustedes no se lo tienen que tomar como hoy el profesor sino que nosotros estamos preocupados de que ustedes tengan la mejor preparación y se hace muy difícil en esta circunstancia por lo tanto ustedes están en la en la voluntad y en la libertad ¿cierto? de poder hacer estas cosas de buena manera y para que ustedes mismos sean beneficiados con esto ¿ya? las habilidades de pensamiento histórico y de manifestación del pensamiento escrito estimados y estimadas ¿hay alguna duda que quisieran realizar la fecha de entrega del ensayo iconográfico ¿cuándo es? la como dije al principio era hoy pero se extiende hasta el este domingo a las 7 de la tarde ¿ya? ya ¿va a cambiar la fecha en LIRMI porque después se bloquea creo que después de la fecha miren no tengo conocimiento de eso en estos momentos así que evidentemente voy a cambiarla pero por lo pronto háganmelos llegar por mi correo ¿ok? las personas que ya lo han hecho por LIRMI ok no hay problema pero en estos momentos a mí se me hace más fácil que me lo envíen a mi correo el módulo 3 vamos a trabajar todo por LIRMI ¿ya? pero de todos modos voy a cambiar la fecha al LIRMI porque bueno no tengo conocimiento de eso de que se bloquea pero para que no ocurra eso la voy a cambiar ¿ya? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? ya jóvenes entonces quedamos en eso yo voy a esperar sus trabajos sus trabajos los dos trabajos de este módulo 2 ¿ya? y el próximo jueves ya vamos a comenzar de 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 Frenton con este módulo 3 donde yo les voy a mandar una clase grabada por lo menos en dos partes ¿ya? de no sé de 15 minutos cada parte y seguramente voy a dejar ahí alguna sugerencia de algún video para que puedan apoyarse o complementar la información para que ustedes puedan tener un campo grande de donde elegir un tema que a ustedes les cause una interrogante histórica y quieran resolverla para este ramo que va a consistir en levantar una pregunta histórica para el ensayo histórico de este módulo 3 ¿ok? bueno pero todo eso va a comenzar el próximo jueves ¿ya? lo de hoy día era solamente presentar el módulo y obviamente reunirnos y eso estimado y estimadas si no hay ninguna duda se pueden comenzar a desconectar y si hay alguna persona que no nombré de la lista por favor todavía no se desconecten por favor voy a sacarle una foto igual a esto para que haya más seguridad ya ¿quién es Idiota69? la Danae claro ya la había preguntado ya ahora que me acuerdo ¿quién es Pato? Asecas Danae Maramio ¿cierto? Patricio López el Pato ya Patricio López sacó esta foto y se desconectan ya ya ¿no? ¿quién es Tim con dos N? ¿quién es Tim? ¿sale ahí con ácido de limón? ¿aló? ¿quién es Tim? Martín Colima ya chiquillos chiquillas pueden retirarse muchas gracias por asistir y nos estamos viendo de modo indirecto el próximo jueves que estén muy bien cuídense cuídense la salud mental y espiritual ¿ya? nos vemos profe chao 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 Gracias.